¡Suscríbete! En algún rincón Según mi instinto, no A ver, Eivor, tu recuento ¿Mi recuento? Dag, no apunto todas mis bajas He perdido la cuenta Te creo, matalobos Yo he matado a 26, me parece ¿Qué, Dag? Apenas había una docena cuando llegamos, Dag ¡No! Es que no los visteis Atacaron desde el bosque ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, esto es una maravilla, Eivor! Una forja más grande y caliente que la vieja de Formbur. Ven a verme cuando necesites más armas y equipo. No hay nadie mejor que yo. Eso haré, Gunnar. No lo dudes. ¡Ja, ja! ¡Qué alegría verte! ¡Gracias!